25 jinetes saludaron con banderas el amanecer de santiago de cuba doble alegoría la figura del comandante en jefe de la revolución cubana y de la fecha en que partió hacia la eternidad un año atrás son jóvenes que portan el doble compromiso de ser agricultores y revolucionarios bueno el sector campesino como todos sabemos nosotros somos una organización que toda una vida le hemos sido fiel a la revolución nosotros porque fuimos además de eso uno de los primeros del primer sector en nuestro país que donde se firmó la primera ley de reforma agraria que gracias a eso nuestro nuestro campesino y nosotros como tal hemos avanzado y hemos vivido y echado para adelante nuestro nuestro territorio me siento como una mambisa la cabalgata partió desde el puente de san juan atravesado por los jóvenes del centenario en el amanecer de la santa ana cerca de 11 kilómetros por la carretera de siboney recorrieron los jinetes hasta el lugar donde fidel encontró refugio luego de los sucesos del cuartel moncada la comunidad el sapo figura en la historia de cuba como sitio de renacer para los ideales independentistas resguardados de la muerte por la interesa del teniente pedro sarría fiel a su vocación humanista e impresionado con la virilidad del líder rebelde este oficial de la guardia batistiana la custodió desde su hallazgo en un bohío hasta entregarlo con vida en el vivac al llegar allí cada uno de los jóvenes sembraría un árbol de caoba para arraigar la fortaleza del eterno líder en la tierra cubana en santiago de cuba claudia gonzález catalán sistema informativo de la televisión cubana